Hoy un escudo de los que a ti te gustan de Tunis, Tunisia, Tunis Gol, 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 gol de España, Sergio Busquets Playball amigos, que tal, bienvenidos al canal Jugando con Edu, hoy estoy aquí con mi hija Abby Hola Abby Hola Papi Porque vamos a abrir el álbum del mundial de fútbol, si, tenemos muchas ganas de mundial, que es este verano, donde, donde es el mundial En Rusia, en Rusia, claro, Rusia 2018, si señor, y en el 2014 donde fue, no me acuerdo Yo tampoco ¿Dónde fue?, ponedlo en los comentarios, si en el 2010 En Sudáfrica, ¿y quién ganó? Fue el primer mundial que tuviste Tú naciste en el 2008, en el 2010 el mundial fue en Sudáfrica y ganó... No tengo ni idea España, ganó España El mundial, el mundial la primera vez, fue increíble Y esta vez, veremos a ver quién gana No, la primera vez que yo vi La primera vez que, no, la primera vez que España ganó el mundial, fue increíble Bueno, en este vídeo vamos a abrir el álbum, pero además tenemos ahí unos sobrecitos para echar unos partidos Y, ¿qué partidos vamos a echar? España versus... México y España contra... Y España versus... México No, España contra México y España contra Argentina O sea, Avis, España versus México y España versus Argentina Si, yo voy a ser Argentina en un partido y Avis va a ser México en el otro, ¿no? Si Entonces, no os lo perdáis porque van a ser partidos emocionantes Pero antes vamos a echarle un vistacito al álbum Bueno, tengo que decir una cosa, Avis Viene, el álbum viene con la revista Jugón Sí La revista Jugón no la vamos a enseñar ahora, ¿sabes por qué? Vamos a hacer otro vídeo abriéndola Sí, vamos a hacer un vídeo con las tres últimas revistas Jugón De los últimos tres meses Que traen cartas de Adrenaline Cartas, a ver, de edición limitada Y en este número era ya el último que venían cartas de edición limitada de Adrenaline Entonces vamos a hacer un vídeo con todas las revistas Jugón Con cartas de edición limitada Bueno, y alguna cosita más que se nos ocurra Algún partidito de esos nuestros, ¿no? Bueno, pongo la revista Jugón por ahí Vamos a abrir el álbum ¿Tú tienes ahí cuántos sobres, Avis? Veinte, más estos dos Veintidós Vale Ah, sí, que hemos abierto antes Mira, hemos abierto porque no nos aguantábamos las ganas Y hemos abierto cuatro sobres No, tres Tres Hemos abierto cuatro No Tú has abierto tres y yo uno Cuatro Sí Cuatro, cuatro sobres He comprado veinticuatro sobres Y hemos abierto cuatro para tener veinte para el vídeo Porque... Y a mí me han tocado de los... No aguantábamos las ganas De los tres sobres que hoy me han tocado súper chulas Que eran El equipo entero de Perú Y el escudo de Panamá Ah, bueno, sí Y te ha llamado la atención Y además son jugadores Te ha llamado la atención que son muy pequeñitas las cartas, ¿no? Pero muy pequeñas Oh, el álbum mola mucho Bueno, el álbum trae aquí dos sobres de muestra Que los abriremos en los partidos A ver, vamos a enseñar el álbum Déjame aquí un huequito Con los sobres Después de enseñar el álbum así rápido Vamos a echar los partiditos España-México y España-Argentina Bueno, aquí empieza el álbum Que es para pegar uno, tres Bueno, aquí viene el índice Mira, Abby Viene el índice Y vienen los... Déjame un poquito aquí Vienen los grupos Mira, el grupo A es Rusia, Arabia Saudí, Egipto y Uruguay Grupo B Portugal España, Marrueco e Irán Uy, eso quiere decir que España juega contra un Portugal El equipo donde juega Ronaldo Tu jugador favorito Y después Marruecos ¿Dónde? Ronaldo juega en Portugal Pues eso, España va a jugar contra Portugal en la primera fase del Mundial Después tenemos Francia, Australia, Perú y Dinamarca en el equipo C El equipo D está Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria También es un grupo muy fácil para Argentina El equipo E está Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia El equipo F El equipo F sí que es complicadísimo Alemania, México, Suecia y República de Corea Alemania, México y Suecia son... Bueno, sobre todo Alemania, equipos potentes Pero México y Suecia también El equipo G Bélgica, Panamá, Túnez, Inglaterra Y el equipo H Polonia Yo quiero decir Polonia Dilo tú Senegal, Colombia y Japón España tiene un buen equipo quitando... Bueno, Marruecos no es malo, ¿eh? Quitando, bueno... Quitando Portugal que es complicadísimo Portugal ganó la última Eurocopa Si no me equivoco Bueno, aquí vienen... Vamos a ver el álbum así súper rápido, ¿vale? Vale, la aplicación de Panini Y aquí ya vienen los equipos Rusia Aquí vienen los equipos Lo voy a pasar así rápido Porque estos son todos los equipos Son todos equipos que ya hemos nombrado Aquí es para apuntar No, esto es para pedir Esto es para pedir las que te falten Para pedir las que te faltan Y seguimos Todos estos son equipos Que ya los hemos visto antes Japón, que es el último del grupo H Aquí tienda ¡Oh! ¿Nos compramos algo de la tienda? Mira, la mascota La mascota del Mundial ¿Tú quieres el peluche? Sí, y la taza El peluche y la taza Me gusta mucho este Bueno, bueno, pues miramos Está en facebook.com Barra Zavivaga ¿Sabes cómo fue? ¿Sabes qué? En España se jugó un Mundial Se jugó un Mundial hace mucho, mucho tiempo Tú no habías nacido ¿Y sabes cuál era? ¿Sabes cuál era la mascota del Mundial? Un cerdo No, ¿por qué? ¿Por qué? Arroz, no No Ah, tú dices por lo típico No Una naranja Y era un naran... ¡Era chulísimo! ¡Qué desastre! No, se llamaba Naranjito Y era una naranja vestido de la selección española Y jugaba Y había dibujos animados Estaba súper chulo Yo era niño Yo era un niño en esa época Y nos gustaba mucho Naranjito Sí, 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 nos gustaba Era muy chulo Naranjito Bueno, estos son más imágenes de leyendas No tienen... Records De los Mundiales Y se acabó Y se acabó Y me gusta mucho el diseño Y... Esto... ¡Ah, sí! Vamos a decir que estos no son como en Adrenalina Y con esto hay un bizcocho Hasta mañana a las ocho No, hasta mañana a las ocho no Hasta el partido ¿Qué partido quieres primero? ¿España-Argentina O España-México? Elige España-Argentina Vale, yo soy Argentina Y yo España Y tú España Venga, pues vamos a colocar la cámara Para enseñar las cámaras Y enseguida empezamos... Para enseñar las cartas Perdón Y enseguida empezamos con el partido ¡España-Argentina! ¡Uh! ¡Ja, ja! Bueno, pues ya tenemos aquí la camarita preparada Y la necesidad Los veintidós sobres Cógete cuatro sobres ¿Los cuatro primeros vas a coger? ¡Ah! Tres y cuatro Venga, me toca Uno, dos Y dos de en medio Cuatro sobres Para el primer partido España-Argentina Recordad Abby es España Y yo Argentina Venga Abro yo el primer sobre Saca Argentina Saca Argentina Tú puedes ir abriendo si quieres también El sobre para ir ganando tiempo Y vamos a ver Uno, y ganando el partido también Son cinco cartas A ver qué tenemos aquí Tenemos un escudo de la Asociación de Fútbol de Nigeria Punto para nadie Cristian Ramos de Perú Jordan Herdenson Henderson Uy, aquí los nombres van a ser difíciles De Inglaterra Julian Brandt de Grecia Y de Suecia No hay punto No hay gol para Argentina Veamos si hay algún gol de España Va a ser complicado, ¿eh? Yo digo los nombres Va a ser complicado Tiago Sionek ¿De dónde? De Polonia De Polonia Abduyaj Al-Zori De... Este no sé de qué país es No sé si es Arabia Saudí No sé No sé, algo así Este es Australia Y te queda A ver si sabes decir este nombre Lees solo el nombre No leas el apellido Kim Kim de Corea Joan Joan de Túnez 0-0 de momento Vamos allá Vamos a ir abriendo el segundo sobre Vamos a ir abriendo el segundo sobre Para ver Qué mal Qué mal Para ver quién gana Recupera el valor a Argentina ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ousmane Dembélé De Francia Mbarak Boussoufa De Marruecos Saliu de Senegal Nigeria Y Marruecos Nada De momento ningún gol 0-0 Vamos ahora Recupera el balón España Ah, no Tú eres Sí, tú eres España Recupera el balón España Y ahí tenemos A... Ese sí que es el escudo Y la... Björn Sigurdarsson Jajaj Djagos Bukovic Nikolau de Dinamarca Nikolai Oh, y un escudo De los que a ti te gustan De... Túnez Tunisia Túnez Gol, 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 gol de España Sergio Busquets Acaba de meter un golazo Un golazo de España 1 a 0 España 1, Argentina 0 Vamos con el tercer Sobre Empieza la segunda parte Descanso en el partido Empieza la segunda parte Tercer sobre y va ganando España 1 a 0 Vamos allá Miguel Trauco Blaring Salud Otro de Dinamarca Y uno de Rusia Fedor Kuryasov Nada Sergio Busquets Vamos allá Mira un estadio Este mola, estadio de Moscú Ese es de Marruecos ¿Cómo que de Marruecos? Moscú es Rusia En serio Claro, es la capital de Rusia Uy, qué mal Bueno, vamos allá Brasil Brasil Marruecos Aquí tenemos Uno de Suiza Y el escudo de Croacia Sigue ganando 1 a 0 Y entramos en la final Del partido España-Grecia Digo España-Grecia España-Argentina Vamos allá Vamos allá Con el último sobre John Stones De Inglaterra Otra vez Senegal Tunisia Túnez Naim Suti Andreas Christensen De Dinamarca Y Tobi Alder Ver el de Bélgica Oh, de momento Ya, aunque no me toque Gabriel Jesús O Jesús Brasil Y Luis Tejada De Panamá Termina el partido España-Argentina 1 a 0 Con gol de Sergi Busquets Aquí lo tenéis Muy bien Muy bien Busquets Vamos a dejarlo aquí Para ver luego los goles Y nos tomamos Un ligero descanso Para tomar aire Beber un poco de agua Relajar los músculos Venga, Abby Hace ejercicio Relaja los músculos Me voy a cambiar de equipo En vez de México ¿Y cuál quieres ser entonces? Este cuál es Este es Inglaterra No, no, no vale No vale ¿Por qué? Porque han salido muchos De Inglaterra Qué morro No, no vale Elígete cuatro sobres Cuatro sobres Venga Venga, yo elijo también Uno Dos Dos Espera, espera No, yo quería el final Venga, si no lo he cogido del final Venga Ah, bien Venga, y aquí nos sobran Sobres para otro O para otro vídeo Vamos allá Con el partido España-México Ahora yo soy Ahora yo soy No, ahora saca México ¿Eh? Ahora saca México ¿Qué dice Saca México? Que ahora saca Mira Mira, ves Debería de haberme cambiado de equipo No Ese dicho Has dicho México al principio Venga No es justo Venga, vamos allá Jesse Lingard De Inglaterra Emil No sé cuántos De Islandia República de Corea Oye, si nos sale Un equipo Dos puntos Dos goles, ¿vale? Venga Y si nos sale el escudo Si nos sale el escudo Dos goles también Venga Y el campo Cualquier cosa que no sea un futbolista Dos goles Jahal Sherry De Creo que es Arabia Saudí Pero no lo sé Ponerlo en los comentarios Felipe Baldi De Panamá Vamos allá Con otro sobrecito Tenemos a Nemanja Gudeli De Serbia Blerintse Mali De Suiza Saez de Irlanda No, de Irán Perdón, Irlanda Irlanda no va Irán Ragnar Sigurdsson De Islandia Y Raheem Sterling De Inglaterra Venga, en el próximo En el próximo partido Te coges Inglaterra, ¿vale? Que seguro que le hace ilusión A tus primos Tiago y Manuel ¿Vale? Sí Que viven en Inglaterra Vamos allá A ver Perdón Que no había abierto yo el sobrecito Lud Aquí Ludwig Augustinson De Suecia Mbarak Buzufa De Marruecos Gol, 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 gol De la selección mexicana El equipo completo Son dos goles Señoras y señores Dos goles Dos goles de México Dos a cero Nada más empezar el partido Aquí tenemos a la selección mexicana Duma, Duma, Duma Y seguimos Con León Balogun De Nigeria Y Hakim Sillef De Marruecos Mira, de Marruecos Estos están saliendo un montón también ¿Eh? Ya Vamos a poner aquí a Busquets Y a México La selección mexicana Que la cantoja Venga Ábrete el otro sobrecito Dimitri Polov Serbia Escudo de Serbia Vincent Company De Bélgica Nicolás Sotamendi De Argentina Uy, si antes subí las coges de sobre Y Ljakutepov De Rusia Vamos con el siguiente sobre Estamos a punto de terminar La segunda parte En el España-México Abdullah Almayuf De Creo que es Arabia Saudí Ya lo vuelvo a decir Portugal Japón Karolinetti De Polonia Y Ljakutepov Repetido De Rusia Vamos allá Qué desastre Oh, así te queda un sobre Ah, que yo no he abierto el sobre Espérate Que yo no he abierto el mío Venga Ábrete ese Y vamos con Mansur Alharvi Laurent Kotschelny Admir De Suiza Yacin De Túnez Cristian Estuani De Uruguay El primero que nos sale De Uruguay Vamos con el último sobre De Abi Cristian Eriksen De Dinamarca Ong De Corea Oh, otro de Corea Yang De Corea Amr Gamal De Egipto Primero también que nos sale De Egipto Y Jan Bertojen De Bélgica Y ahora sí Último sobre Última oportunidad de España Para empatar el partido Última oportunidad de... Ya no, digo de España Para empatar el partido Sí, si sale de México También es gol tuyo Aunque sea un sobre mío Bueno, así Vamos allá Vamos allá Cristian Eriksen Uy 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 Es que viste igual que España Pantalona azul y camiseta roja Creía que era España Y hubiera sido empate Costa Rica España Escudo de España 2 a 2 Empata España Contra México España Gol, 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 gol 2 a 2 Tomás de Lanei Y el último es Nikola Kalinic de Croacia Sí, señor Vamos a enseñar los cromos De este partido Son La selección de México Aquí tenemos la selección de México al completo Sí, señor Muy chula Quiero comprarme la camiseta de México, Abby Jejeje Y la de Argentina también Las dos que hemos jugado hoy Me gustaría tenerlas Y aquí tenemos el escudo de España En brillitos dorados Muy chuli Y el partido Bueno, pero oye, nada mal Tú has ganado el primer partido Lo has ganado 1-0 Y en el segundo Has empatado 2 a 2 ¡Wow! ¡Qué buen partido! ¡Qué buenos partidos! Bueno, amigos Si queréis que hagamos más partidos del Mundial Que abramos más sobres Que tenemos aquí más Y voy a ver si compro una cajita De 50 sobres Es que puedo contar la historia Cuéntala Hemos bajado al chino Al chino Entonces la pregunta a mi padre ¿Tienes caja entera? Y dice No, no tenemos caja entera En la que tenía está un poquito rota No, es que estaba empezada No tenía la caja entera Entonces dice ¿Cuánto valen? Y dice la señora 90 céntimos Coge Un, dos, tres He comprado como 20 o así Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve He comprado como 20 20 400.000 Pero quiero tener una caja entera Porque me hace ilusión Abrir una caja entera nueva Así Ah, nueva Enterita Bueno Pues eso Si queréis que hagamos más vídeos Si queréis que hagamos más vídeos del Mundial Dadle like al vídeo Poned en los comentarios Cuál es vuestro equipo Poned de qué país sois Y quién queréis que gane Que evidentemente querráis que gane Vuestro país Nosotros queremos que gane España Es muy difícil Pero bueno Todo puede ser Todo puede ser Y recordad que haremos más vídeos de Adrenaline Seguiremos con Adrenaline XL Y ahora nos vamos a despedir Si os ha gustado este vídeo Dadle like Compartidlo con vuestros amigos Y decid con nosotros Play Ball ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!